¿De qué macacos hablas? Escribir en chino no es nada fácil. No lo es, para nada que lo es, pero es cierto que aprender a escribirlo ahora es mucho más fácil que aprender a escribirlo hace unos 80 años. ¿Te refieres a que ahora hay métodos de aprendizaje mucho más eficientes? No realmente. Me confundes, Simio. Bueno, primero debemos entender que cuando decimos chino, nos referimos a todas las lenguas que se hablan en China, como el mandarín y el cantonés. Es cierto, hemos hablado sobre esto en muchos otros videos. Pero el asunto es que su escritura suele ser la misma generalmente para todas estas variedades lingüísticas. Eso significa que si escribes algo en mandarín, alguien que hable cantonés puede entenderlo cuando lo lea, aunque este lo pronuncie de una manera diferente. En ambas lenguas las palabras se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Por ejemplo, la palabra banana se escribe así. Una persona que hable mandarín la pronunciaría de esta manera. Mientras que una persona que hable cantonés la pronunciaría de esta otra manera. Pero ambas personas la escribirían de la misma manera. Cosas humanosas, vaya que son interesantes. Exacto. Pero, ¿a qué macacos te refieres con que ahora es más fácil escribir en chino a comparación de hace unos 80 años? ¿Qué carácter crees que sea más fácil de dibujar? ¿Este o este? Pues este. ¿Y cuál sería el más fácil entre estos? Diría que este de aquí es más fácil. Así es. Y lo mismo con estos otros. ¿Cuál es tu punto, Simio? Mi punto es que este carácter y este otro significan lo mismo. Ambos significan abrir. ¿Oh? Y lo mismo pasa con estos otros. Ambos significan diversión. Al igual que pasa con los otros símbolos. ¿Son palabras distintas para un mismo significado? No, son exactamente la misma palabra, es solo que hay dos maneras de escribirla. Esta manera de escritura es conocida como la manera tradicional, y esta otra es conocida como la manera simplificada. Eso quiere decir que tendríamos dos modos de escritura para los dialectos del chino, el chino simplificado y el chino tradicional. Exactamente, Simio. Pero, ¿por qué macacos existen dos formas de escribir un mismo idioma? Para nadie es un secreto que aprender a escribir chino es un gran reto. Debes memorizar chorroscientos mil caracteres y saber ubicarlos uno al lado del otro e identificar su tono para poder hablar algún idioma chino fluidamente. Los humanos chinos del pasado sabían esto, y es por eso que en los años 50 ocurrió la reforma de los caracteres chinos, y fue algo básicamente como esto. Vaya, son caracteres muy complicados. Sí que lo son, es genial saber escribir un idioma tan difícil. Pues sí, pero, hay demasiados humanos en China que no saben escribir, y en parte, es porque esta escritura es demasiado difícil de aprender. Entonces, ¿qué sugieres? Hagamos una gran reforma de todos los caracteres chinos, en donde estos ahora sean más fáciles de dibujar y aprender, y así lograremos que más humanos aprendan a escribir el idioma. Sale, Po. ¿Así sucedió? Pues creo que sí, o algo así, no sé, no estaba allí. Sí, lo cierto es que fue algo mucho más complejo, pero básicamente, esa fue la idea inicial, aunque algunas fuentes pueden indicar otros factores. ¿Me recuerda al Shinjitai? ¿Ah? Bueno, sabemos que el japonés tiene varios sistemas de escritura, si quieres conocerlos más a fondo, puedes ver este video. Pero el asunto es que uno de esos sistemas de escritura, los kanjis, son símbolos que provienen de la escritura china. Hace muchos años, el sistema de escritura de kanjis es descrito como Kyujitai, el cual son los kanjis que vienen directamente del sistema de escritura tradicional chino, lo cual los hacía demasiado complejos, así que en el año 1946 se crea el Shinjitai, lo cual fue una simplificación de los kanjis más usados en Japón. ¡Exacto! La diferencia es que el chino simplificado tuvo como objetivo cambiar todos los caracteres del sistema de escritura chino, mientras que el Shinjitai solo buscó cambiar los kanjis más comúnmente utilizados en Japón. Estas simplificaciones en Japón sucedieron nuevamente, la última fue en el año 1981 con los yo-yo kanji, los cuales son los 2.136 caracteres kanji considerados de uso cotidiano por el Ministerio de Educación japonés. Vaya, incluso los humanos que tienen un sistema de escritura descaradamente complejo han intentado hacerlo más sencillo. Parece que hacer cosas difíciles y un poco menos difíciles también es algo que hacen los humanos. Tal parece, y es por eso que en este momento aprender a escribir chino es mucho más fácil que hace algunos años, aunque también puede variar según la región. ¿Qué macacos? No todos los lugares adoptaron el chino simplificado en sus formas de escribir. Algunos lugares como lo son Taiwán, Hong Kong y Macao, continúan usando la forma de escritura tradicional, y es por eso que idiomas como el taiwanés es escrito en chino tradicional. Bueno, parece que los humanos tampoco pueden dejar de ser humanos. Tienen que encontrar formas de continuar haciendo las cosas del día a día de maneras complicadas. Tal parece. Si ahora es tan fácil escribir en chino, deberíamos enseñar a escribirlo en tan solo 8 minutos. Es una buena idea. ¿Qué opinan de un video aprendiendo a escribir chino en 8 minutos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós.